Con su tarjeta Banelco o Banelco Multifunción, ahora usted puede usar BanelSip. ¿Es para mí que tengo caja de ahorros? Sí. ¿Y lo puedo usar con mi cuenta corriente? Sí. ¿Así que pago sin cheque ni efectivo? Sí. ¿Pero cómo y dónde? BanelSip. El nuevo servicio de Banelco que le permite pagar sus compras evitando el importe de su cuenta bancaria. Con BanelSip. Banelco lleva mi cuenta bancaria. ¿Dónde más la necesito? Sí. Con BanelSip. Banelco le banel quiza la vida.